Soy Kirby viejo, no vengo a jugar, vengo a comer todo aquel que se me vaya a atravesar Juro que no estoy jugando, quizás te parezca lindo, solo voy a apariencia y el miedo debería sentirlo Tengo un hambre insaciable que nunca puedo calmar, sé que soy rosado pero solo es parte del disfraz Tengo un hoyo negro en lugar de aparato digestivo, hablo en serio viejo, no deberías bromear conmigo Todos corren cuando ven a Kirby y él te va a almorzar Soy una bola rosada y vengo a comer, espero que colabores y me otorgues tu poder El viejo es tan inmenso, no puedo ni reaccionar Y si eres de hielo yo me convierto en cristal, eres parte de mi antojo